En actividades de control realizadas a los puntos de venta de gas propano durante la semana pasada, autoridades realizaron la suspensión de actividades económicas a cuatro establecimientos, distribuidores y la incautación de 404 cilindros, debido a que no contaban con la respectiva licencia de seguridad para ejercer esta actividad. Para eso citamos a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la CRE, que son las máximas autoridades para este tema de los servicios públicos y especialmente este del gas licuado, y ellos nos dieron unos lineamientos. Con fundamento en esos lineamientos, el día viernes empezamos a hacer los respectivos operativos que permitió dar con el sellamiento y la incautación de algunos cilindros que estaban operando sin los debidos requisitos. ¿Quiénes nos dan los requisitos? Precisamente la Superintendencia de Servicios Públicos. Estos puntos de comercialización deben cumplir con unos requisitos para poder comercializar el gas licuado, entre ellos tener un contrato con una empresa matriz distribuidora en el distrito, de lo contrario estarían ejerciendo de forma ilegal. Ellos deben tener un contrato con una empresa matriz, quienes distribuyen aquí, pues si no tienen ese contrato quiere decir que están ejerciendo esa actividad en forma ilegal y allí lo vamos a incautar. Y otros requisitos que son muy explícitos en la norma, que quienes no los cumplan. Por ejemplo, nos denunciaron dos que estaban cerca del bienestar familiar. Desde luego que ahí no pueden, porque representan un peligro mayor. Pero también es cierto que tenemos que tener claro hoy que muchos ciudadanos de Barranca Bermeja todavía utilizan el gas propano. Entonces nos toca ser un tanto cuidadosos, porque tampoco se trata de recoger las empresas y dejar esos ciudadanos barranqueños que necesitan el gas propano sin ese preciado producto. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad a denunciar estos puntos de venta, que ejercen de forma ilegal y de esta forma contribuir con estos controles, que se llevan a cabo con el fin de proteger a los barranqueños.